Finalmente señores lo prometido es deuda inicia de manera oficial dos al volante desde santiago de los caballeros república dominicana yo soy silen garcía hoy iniciamos formalmente con este espacio en el cual vamos a estar conversando con ministros con pastores con artistas con ministerios con gente que dios está usando en este tiempo y que usted no se puede perder cada entrega por este su canal dos al volante desde cristo juvenil punto con este proyecto surge y nace con el interés de dar a conocer más lo que dios está haciendo para este tiempo y hoy en estreno oficial vamos a estar conversando con uno de los traps tornadores el cual se encuentra en santo domingo nos está esperando vamos hacia santo domingo en el día de hoy a conversar con rubinsky rvk señores muchos nuevos proyectos de los cuales hablar en días pasados salió una producción excelente la cual ha dado mucho pero mucho pero mucho de qué hablar en estos días y vamos a estar conversando de lo que dios ha estado haciendo y de a través de su ministerio para este tiempo esto es dos al volante que ya comienza la pasión es temporal el amor es duradero la pasión se basa en fantasía y amor en algo verdadero la pasión es superficial amor es profundo amor no tiene bien señores ya estamos aquí santo domingo ya recogimos como están yo le bendiga todo es un placer para mí estar aquí con todos ustedes estaba revisando si tenía alguna cosita en el ojo pero aquí estábamos cuéntame en silen cómo está todo todo bien todo bien y alegría que esté con nosotros hoy salió el álbum salió el álbum y qué tal hablan de eso bueno pues el trabajo fue arduo trabajamos diría yo que un tiempo récord comparado con los otros álbumes trabajamos con los productores con los que trabajamos como fue como fue la experiencia precisamente como como fue bueno eso el proceso fue de escritura fue un proceso súper chévere porque escribimos todo la mayoría el 80 por ciento de las de las canciones ya la teníamos escrita hace un tiempo y aquí le llamamos haciendo tiempo bueno justo justo poco después de escribir escrito en reserva cuál sería cuál sería el la canción por así decir lo que o las canciones o tú preguntaba en un vídeo cuál es la canción con la que más te identifica en tu caso cuál sería tengo dos canciones que son las canciones que me 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 dan muy duro y es te siento en mí que la número siento en mí y es la canción amor y pasión bueno también tenemos libre soy que ahora son que queremos y que cantamos con carlos y más que es una canción que ministra bastante demasiado demasiado tremenda tremenda canción es manuel planes proyectos bueno si lanzamos el vídeo no sé si pudiste ver el vídeo de amor y pasión dice que fue un vídeo dando mucho de que hablar de muestra y muestra común como es la persona que se desinteresadamente se entrega por completo se grabó allá en colombia colombia en tu lugar en colombia estuvieron en colombia casualmente a principios de mes claro que sí estuvimos ahí en Bogotá gospel fue algo increíble háblanos de esa experiencia para empezar de entrada te digo que eran 70 mil personas esa fue la cifra oficial del evento y realmente fue una oportunidad de oro para nosotros porque nos vimos expuestos ante tantas personas en un concierto que no se da todos todos los días me doy me atrevo a decir que muy pocos artistas seculares también pueden lograr lo que está lo que está lo que se logró en este evento y bueno la experiencia fue increíble la experiencia de ministrar junto con los hermanos del rap y con redimido como 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 es me hace sentir muy muy bendecido porque uno por ejemplo ve imágenes de ustedes y ustedes se ven como hermanito estamos aquí compartiendo y se ve que si en una habitación y chelcha y todo eso natural normal y normal normal y de hecho ya lo con los chicos del aposento yo tenía ya una relación previa antes de que nosotros tuviéramos lugar en este evento y jugamos balonceto juntos y la la química era súper buena y mucho más ahora en el proyecto que nos ha unido un poquito más bueno volviendo a lo que es el álbum mejor que ayer vimos en la portada ahora con más fe porque es versión a color lo que son los tatuajes no son tatuajes háblanos de eso bueno no son tatuajes qué significa eso qué es esto todo es tu asunto tú pintado por todos los labios mucha gente habrá preguntado habla 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 bueno mira lo que no han visto el proyecto escrito en reserva si lo buscan en las redes en las redes sociales en las citas digitales se darán cuenta que yo aparezco cargando un niño si entonces estoy lleno de letras en todo el cuerpo y esto tiene un significado que quieren esto es la ilustración de unos versos bíblicos la forma muestra me lo verso pero como como es como habla ven mira lo que pasa es que nosotros nosotros como artistas tenemos la labor de que nuestro trabajo aparte de que sea diferente cautiver la atención de las personas ya automáticamente yo lancé escrito en reserva las personas empezaron a preguntarse se rayó se trató qué pasó qué significa esto no entendemos entonces básicamente el significado de la de esta portada salmos 139 versículo 16 al 18 sí que dice en mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas de mí que luego fueron formadas sin faltar una de ellas entonces el niño que tengo cargado representa esa esa generación es el legado que debemos dejar el niño si se está en cuenta está limpio y yo estoy rayado sin embargo ahora es mejor que ayer que más que un álbum como decía es una temporada el niño ya está más adulto bárbaro y ya está entonces rayado un poco rayado yo estoy igual de rayado pero ya el niño tiene de la dn que yo le estoy pasando o sea esta generación y este legado ya tiene de la dn que le estamos pasando entonces esto va bajo el mismo verso bíblico pero se le agrega ahora a filipenses capítulo 3 que dice que dice en sus versos si no me equivoco 13 si no me equivoco puede estar equivocado dice que no pretendo ya haberlo alcanzado todo más una cosa hago prosigo a la meta y empieza entonces este versículo dar ciertos detalles de las cosas que debemos cuidarnos como de los ídolos del manejo de no ser igual en todo caso tú no tienes problema con los tatuajes no tengo problema porque hay hay quien si si hay personas que tienen sus reservas en cuanto a los tatuajes les respetamos pero eso sería otro tema y lo podemos discutir no nos da este espacio en dos al volante para conversar al respecto manuel planes proyectos que viene que podemos esperar de ahora en lo adelante viene bueno no voy a trabajar el vamos a hacer un esfuerzo y de hecho vamos te estamos trabajando para eso para entregar el vídeo de cada canción del álbum dios mediante tenemos un trabajazo de momento se nos quedan algunas dos o tres pero estamos tratando sobre maneras de que esto de que la gente puede tener mucho contenido y ya tenemos el nombre del próximo proyecto musical guau y te y estamos ya escribiendo y se teando los fishings para el próximo álbum que también es una secuela de lo que es mejor que ayer así como mejor que ayer es una secuela de escrito en reserva guau hemos visto que podríamos avanzar el nombre exclusiva señores primicia hemos visto que en esta en este álbum ha habido varios estilos viniste en trap viniste con un rap bien pesado de los noventa de lo que va con tu estilo por cierto manuel ese estilo old school ese estilo de los noventa no te han dicho como que cambie eso que te pongas más comercial si así puede llamar bueno que ya está bueno pero si tú supieras que en este álbum nosotros no hemos venido como en otros álbumes otros otros álbumes son bueno la mayoría de mis proyectos son proyectos muy personales y que yo los trabajo como para mí pero sin embargo en este álbum de mejor que ayer hay trap si hay un trap estilo l.a. que no que no te acostumbrado a hacer o que no o que no hago regularmente tenemos un una canción acústica versión acústica con grace la con la que grabamos te necesito y yo creo que esto va a mucho de qué hablar que realmente te sentiste te sientes tú más cómodo que se entiende más cómodo en la en la producción en qué estilo bueno obviamente cuáles son tus aguas no el estilo noventa realmente es mi estilo es el rap conciencia en estilo sin embargo en el chapele cuando lo escuché que en la canción con indio marca que se llama lo que por tu amor me sentí muy más que cómodo ya y es muy posible que vengan más temas como eso 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 está buenísimo a veces la gente piensa que un rap pero nada más llena y hay muchas y hay muchas cosas sobre los raperos como que nada más bien rap que nada más viven cultura en su ante eran coco lo que es que se le decía tú no puedes un rapero y que con una biblia dilucidando la palabra pero sin embargo te vemos a ti que tú eres un apasionado de la palabra y hemos visto vídeos tuyos hablando las reflexiones de dónde sale de dónde sale esto qué causa esto bueno en ti yo creo que eso tiene que ver mucho con mi papá si mi papá es un hombre bibliadicto tu heredaste esa adicción por la palabra sí yo creo que su ejemplo fue vital aunque en el momento en que yo me encontré con el señor también creció en mí esa hambre esa necesidad ese deseo de conocer para de conocer a dios sin embargo el jove o sea mi papá te estoy diciendo que un 80 por ciento influenciado porque si tú vas a mi casa en la sala de mi casa donde está en la mesita para comer está llena de libros de libros está llena de libros entonces tú a mi habitación y el librero de mi papá está en mi habitación o sea yo yo crecí yo crecí viendo a mi papá desde el momento en que empecé a verlo con libros leyendo estudiando predicando y yo empecé como a ver su ejemplo y también me llené de la palabra porque las veces que yo he tenido la oportunidad y te lo he dicho en otras ocasiones uno se junta contigo y uno quisiera hablar de producciones hablar de que hay de que y lo que se encuentra es que lo duramos tres horas y de lo que hablamos de biblia eso eso es así y cuando tú también le dice provee acá por cierto que hay de nuevo eso es literalmente así bueno y es muy o sea para mí es eso me entiende que hace falta en la juventud más claro que sí definitivamente el problema de nosotros hoy en día es que nosotros como creyentes no tomamos la biblia tan en serio como debiéramos tomar yo pienso eso está muy fuerte yo pensé yo pienso que la mayoría de los creyentes no están tomando la palabra en serio como debiera o sea creemos que la palabra de dios creemos que dios nos habla creemos que dios nos enseña a través de eso pero no la estamos tomando en serio porque hay cosas que nosotros de momento decimos pero encontramos una respuesta en la biblia que nos confronta sobre eso que pensamos sobre esa cuestión que estamos analizando y preferimos ignorarla y eso es no tomarlo en serio bueno algún último mensaje al respecto después de ser la ofrenda no pero básicamente es una realidad muy muy triste y si considero que nosotros incluso te voy a ser sincero mucho de la problemática que tenemos hoy como jóvenes es porque nuestra identidad no está basada única y llanamente en la biblia somos ambiguos somos híbridos de muchas corrientes de pensamiento de muchas corrientes ideológicas y incluimos la biblia señores yo voy a esto aquí siga conectado con nosotros esta ha sido la primera entrega de dos al volante y el título de nuestro próximo álbum para que lo tengan en mente suscríbase abajo de nuestros comentarios a quien usted desearía ver en este dos al volante y active las notificaciones yo decido silen garcía seguir haciendo hoy hemos estado compartiendo con rubinsky al bique el cual ahora nos va a decir para cerrar el título de la próxima producción que viene después de mejor que ayer dale suscríbase a mi canal rubinsky oficial para más detalles así que no será bien pero dame decirle algo el próximo título del álbum que viene a continuación después de mejor que ayer es hasta lo último de la tierra hay dios te bendiga hacen buenas las notificaciones